Lo único de los partas son listernas, palumbrales en la noche. ¿Dónde antes tenías tu casa, ahora tenés una carpa? Claro, una carpa, ahora no me queda otra. ¿No quedó nada? No, pues nada, nada. Escasamente salvé a mi perro y a mis nietas. Contame cómo fue ese momento, Lucia. Oh, no la quería creer, lo llegábamos a ahogar. Ese viento, el viento era peligroso, porque parece que el viento fue que arrastró con todo. El juego lo arrastró todo. ¿Y el viento trajo ese fuego tan fuerte? Sí, era como un tornado, una polvaera. Encima que ahí yo tenía un vecino, que era un viejito, pero no estaba aquí. Pero todas las latas, parece que las tenía sobre puertas, porque todas las latas volaron hacia mi casa, al patio. Entonces no podíamos salir para afuera, porque ya veíamos que una lata los caía encima o los podía cortar. ¿Y ahora cómo sigue? Aquí estamos, tenemos que estar aquí nomás, porque no podemos dejar desocupados, porque de repente llegan y se toman los terrenos también. Si un vecino que estaba ahí quería tomarse este terreno, que no hay nivel. Fue terrible, era humo, mucho viento, cosas cayéndose, árboles se caían a pedazos. Era tremendo, tremendo. Y el sol estaba rojísimo, el aire estaba nublado, o sea, como que se tapó todo. ¿Qué hora era? Esto fue temprano, como las cinco y media, seis, sí. Era algo parecido al fin del mundo. Yo lo vi algo como demasiado, demasiado, yo pensé que íbamos a morir de aquí. Y cuando el cerro empezó a prenderse aquí, lo teníamos encima, aquí abajo, yo le digo, mamá, salgamos todos de aquí. ¿Era eso o morir quemados? Si nosotros nos demorábamos, nos moríamos todos. Te escucho y digo, ¿es un milagro que estén todos vivos? Sí, es un milagro y... No, es que podríamos haber salido, la salió muy lastimado. Que, de verdad, fue mucha suerte la que tuvimos nosotros. ¿Ves esto, que es tu barrio, que qué sentís ahora, Miriam? Una vez inmensa. Inmensa, porque hay muchos años, muchos recuerdos. Además, la edad que la persona allá, que éramos casi pura gente mayor. Entonces, va a ser muy difícil para salir a flote, como se dice. Porque se puede decir que es todo viña. Como que viña ya no es para venir a veranear, para venir a disfrutar, ya no, porque ya está todo quemado. Cosas lindas que teníamos acá en nuestra ciudad ya se han perdido. Que aquí hay algo, aquí hay una mano negra. Miriam, ¿y para qué prenden fuego? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren lograr? Yo pienso es que hay muchos inmigrantes. Aquí todos, todos nosotros los chilenos, todos les llaman la culpa a los inmigrantes. Porque tanto de robo, de asalto. El chileno aprendió muchas malas costumbres de afuera. Siempre tomamos mate como a las tres, tres y media. Los sentamos a tomar mate con quequito, con cualquier cosa. Y de repente empiezan las bombas. Yo digo, Samue, otra vez viejo incendio. Y no hace calor como para que se caliente, como dicen los vidrios, no. ¿Las bombas que se escuchan explosiones de los árboles explotan? No, si era todo de allá, los galones de gas. Por ser nosotros acá tenemos químicos. Acá también tenemos químicos. ¿Y empiezan a explotar? Empezó, pa, era estar como en una guerra. A las cuatro de la tarde, esto, el salto, era oscuro de noche. Un viento que botó todos los árboles. Y toda la gente saliendo con sus animalitos por aquí, para afuera. Si fue algo, pero... Que yo a mis 71 años no lo había visto nunca. Era una locura, hijo, era una locura. Esto, esto fue... Todo escapando del fuego. Todo escapando, tanto de allá, tanto de acá, tanto de allá, de aquí. Pues de todos lados. Lo único que atiné, a tomar los perros, tirar la camioneta y a mi marido lo encontré allá atrás apagando esa camioneta. Y lo encontré ya casi semi-ahogado. Si yo no lo busco, yo creo que ahí sabría que hay... Lo que nosotros vivimos aquí, nadie, porque esto era un infierno. Si esto fue tremendo. Espero en Dios que a nadie más le pase lo que nos ha pasado a nosotros. Igual hay gente mala que han pillado, que están tratando de hacer focos. Qué locura. Yo les pregunto y la verdad que nadie me sabe responder. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué prender fuego cuando decís puedo matar a mis hermanos y hacerlo igual? Yo no lo podemos entender. Nadie lo entiende. Nadie lo entiende porque en verdad deben tener trastorno de salud mental. Porque no puedo entender a alguien que quiera quemar y sabiendo que va a hacer mucho daño a otras personas. Chicos, gracias. Muy amables los dos. A seguir trabajando. Bueno, gente de la comuna. Trabajando en cuidados paliativos. Los vimos con las credenciales y quisimos preguntarle. Bueno, un pueblo movilizado. Eso estamos viendo en nuestro primer día aquí en Viña del Mar. Realmente, un pueblo, una ciudad. Es una ciudad gigante movilizado. Siguiendo con su ritmo de vida. Pero todos hacen un tiempo para traer alguna donación. Las radios, la tele, todos están hablando de eso. Bueno, chicos, me imagino que si pasara algo así en Mendoza o en nuestro país sería parecido. Piensen, 40.000 personas afectadas. Impresionante. 30.000 viviendas destruidas. Claro, es un número violentamente grande. Es muy grande. Viste, Juli, me está a acordar esto que cuando me han preguntado las autoridades esto, que aparentemente ha sido intencional, pero la verdad que no se sabe la causa, el por qué alguien prendió, digamos. Y recuerdo cuando acá pasa con el sonda, cuando vos decís, tenés temperaturas tan altas, tenés sonda, te alertan por parte del gobierno y termina a veces pasando lo mismo. Y bueno, lo que pasó también en los últimos incendios. Siempre hay uno que hace un asadito donde no tiene. ¿Por qué pasan estas cosas? Claro. Ahora hay que ver ahí puntualmente. Mirá, hay una diferencia muy grande, Marcia, hay una diferencia muy grande que en Mendoza el fuego es intencional la mayoría de las veces para quemar los campos para limpiar. Entonces la gente espera el sonda porque haciendo un fuego pequeño el sonda te quema un campo muy grande y trabajás mucho menos. Pero no está la intención de quemar casas. Acá los fuegos intencionales se supone, sobre todo en la zona que estamos hablando, es que se prendieron de tal manera esperando intencionalmente quemar casas y correr la gente de ahí. Lo hablamos con el Tano hoy. Una de las teorías es, mirá, ahí sigue llegando la gente con agua, con ayuda. Una de las teorías es que hay toda una movida inmobiliaria de correr a los ocupas, que se vayan de ahí y en ese lugar hacer desarrollos inmobiliarios. O sea que estamos hablando de una clara intencionalidad de que la gente no siga viviendo ahí. Julián, pero es mucho más... Pero bueno, eso no está confirmado, es una de las hipótesis. Sí, es mucho más profundo incluso que una cuestión solo de dinero porque es atentar contra la vida humana sin ningún tipo de miramiento. Sí, de hecho la cantidad de muertos. Es tremendo. Muertos, personas muertas, animales y una sociedad... No sé si recién se los conté, pero me parece que me olvidé de redondear la idea de que frente a esta situación, que el gobierno, digo, puede atender como lo básico lo que decía una alcaldesa, una de las orancias. Y la verdad que no podemos llegar más allá de esta ayuda asistencial, reconstruir todo esto. Si no tenemos un organismo internacional que ponga el ojo en Chile, que, bueno, nos solidarizamos y ayudamos de alguna manera, no hay recursos económicos como para levantar tanta cantidad de viviendas. Entonces ahora están con el día a día tratando de paliar la situación, pero hay un largo camino por resolver porque hay gente que directamente va a quedar sin viviendas y el gobierno en principio no puede hacerse cargo de esta situación. Así que es largo, la verdad que es largo el camino. Déjame decirte algo, Marce, lo relevado por nosotros no son casas de material, realmente son casas de madera y chapa. Son livianas. En ese sentido, una casa parecida a esa no es tan difícil de levantar. Pero lo mismo decía la alcaldesa que no cuentan con ese dinero, porque no pueden hacer frente a todo, digamos. Igual que necesitan ayuda. Yo escuché la nota y la alcaldesa lo que la alcaldesa está diciendo es necesitamos ayuda del gobierno nacional. O sea, está pidiendo recursos. Claro. Pero sí, es verdad, todos necesitan recursos. Y el estado de excepción, viste que Chile está en un estado de excepción por emergencia forestal. Ese estado de excepción lo que hace es desbloquea distintos presupuestos de distintas áreas del gobierno nacional para volcarlos inmediatamente, por contratación directa y toda esa situación para que la plata llegue rápido. Acá en los medios que nosotros escuchamos, chilenos, hay muchas críticas a cómo está trabajando el gobierno. Pero lo que nosotros vemos de afuera es que hay mucha gente trabajando. Bomberos, militares, carabineros, voluntarios. Es muy probable que no alcance y es muy probable que, bueno, viene después de la tragedia, evidentemente. Pero de nuevo, y lo dijo la chica muy bien, si se repiten las condiciones meteorológicas, esto puede volver a pasar. Yo lo decía la mañana que nos lo contaban los bomberos cómo funciona y si quieren cierro con esto. 30, 30, 30, más de 30 grados, o sea, 30 por 3, más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad ambiental de menos de 30%. Cuando eso ocurre y hay un incendio que generalmente son intencionales, como decía Burriesa, el incendio los prende el hombre y los desperdiga, los desparrama la naturaleza.